De la algarabía y la euforia a la nostalgia. En la mañana de este lunes, en el Real de la Feria de Ceuta, solo se dejaban ver los restos de ocho días festivos en los que los ceutíes han compartido grandes momentos con amigos y familiares. Desde primera hora de la mañana, los operarios de la empresa Iluminaciones Ximénez están trabajando en el desmontaje de la portada y las luminarias que han llenado de color las calles del Real. También ya se empezaban a ver los esqueletos de las casetas, ya que se han empezado a quitar las lonas y se ha recogido todo el mobiliario interior. Solamente quedaban por desmontar las estructuras. En cuanto a las atracciones y los puestos, cabe destacar que la mayoría se fueron a lo largo del domingo, aunque todavía quedaban algunas por aquí y últimaban su desmontaje. Por ello, algunos propietarios que llevan toda la vida viniendo a esta feria han hecho una valoración de cómo les ha ido en estos días. Bueno, hombre, no ha estado mal. No es lo que esperábamos, pero bueno, no ha estado mal. ¿Pero la has visto más animada o menos que otros? Ha habido dos días, el Día del Niño y el sábado último, que son los dos días que se ha volcado más el público. Los demás días están muy flojitos. La feria arreglo del año pasado, un día más, pues ha notado. Si es verdad que la gente de África que no viene, los marroquíes, pues se nota bastante la feria. Luego de seguridad y eso, pues bien.